Hola a todos, aquí les voy a mostrar este paisaje de las montañas por el lado de la vía de Arcabuco hacia Moniquirá está haciendo un clima lluvioso que es normalmente de todos los días por la zona entonces pues aquí vean esas montañas tan grandes e imponentes entonces pues esto ha estado hacía hace miles de años, aquí está esta pequeña cascada que bonito, miren eso y allá se ve literalmente los montes azules un efecto visual y aquí esta vía es muy bonita pero peligrosa ya que digamos como anda lloviendo a toda hora pues esto con exceso de velocidad puede ocurrir accidentes sobre todo en estas curvas entonces pues toca uno ir despacio para que no pase nada y allá eso es el monte nativo que por suerte no ha sido tocado por el hombre aún ya que el hombre como hemos visto tristemente acaba con todos los ecosistemas casi todos últimamente al menos estos montes sobreviven aún en Arcabuco hay helechos gigantes, esos que miden como 3 metros y pues esta inmensidad del paisaje las quiero compartir con ustedes aquí está, mírenla voy a dejarles un trayecto del camino para que lo vean pero me despido por ahora, hasta la próxima gracias